Tortas al día, despierta, brillando. Mira, los peques ya están listos, están preparados. Sabes que en el corte comercial hablábamos de todo lo que ha aprendido también Jennifer del país de Evaldas. ¿Se ha aprendido algunas palabras del lituano también? Bueno, Jennifer es una muchacha muy buena, muy cariñosa, por lo tanto aprendió las frases más importantes para comunicarse con su suegra. Por ejemplo... Achu. Achu, ¿qué significa? Gracias. Gracias, importante, siempre ser agradecido. Gracias siempre. ¿Y en la cocina? En la cocina, noru valge. Quiero comer. Quiero valge. Ay, lo más importante, quiero comer. Bueno, para que vean que es una función de culturas muy rica y que hoy presentamos, porque queremos poner a prueba el conocimiento de esas palabras tan interesantes del venezolano. Por eso, más criollo que la arepa inicia a partir de este momento. Vamos. Les explico, en la pantalla se mostrará una palabra que debes adivinar, Evaldas, por eso estás de espaldas. Mientras que Jennifer va a darte algunas pistas para que él pueda adivinar cuál es la que tenemos allá. Son 16 palabras en total y creo que tengo un minuto para ver cuántas adiviné, Evaldas. ¿Estás listo? Un solo minuto. En un minuto. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Si el TikTok lo haces en 30 segundos, aquí tenemos el minuto. Lista, Jennifer. Listísima. ¿Estás listo preparados en casa, amigo? ¡Tiempo! Como algo que cuentas así. Bueno, no. Lo que aparece en la televisión. No sé. Cambiamos la palabra. Cambiamos la palabra. Sigue la palabra. Ok. Ay, cuando me da algo que me siento mal. No, lo otro. Templequera. No, lo otro. Que es como así, que te da algo que te sientes mal tampoco. Cuando te sientes mal, mi vidita, que te vas a desmayar. Very, very. Siguiente, siguiente. Ok. Mira, una persona así como toda esa frica. Sifrina. No. No. Con la S. Esta no la vas a ver. No, siguiente, siguiente palabra. A ver. Cuando estás sufriendo por amor. Estás sufriendo. Estás despechado. No, el otro, ¿qué hicimos? La mascarilla, ¿eh? Está. Ah, está en Guayabal. Eso, siguiente palabra. Adelante. Cuando pasas por un... Que el carro se mueve. Que se mueve, que salta. Es un murito. No, no, el... Mira, también el murito. Pasas por un murito, sí. No es un hueco. Ah, policía costada. Eso. Siguiente palabra. Dinero. ¿Cómo le decimos dinero en medicina? Correcto. Eso, siguiente palabra. ¿Cuándo estás? No. Ah, cuando estás así que no tienes nada. Que estás limpio. No, lo otro. Pelando. Correcto. Mira, cuando estás en, no sé, un centro comercial, hay mucha gente, mucha poroto. Siguiente. Correcto. Cuando hagas una fiesta y no has sido invitado, que no te invitaron. Yo. Se come. Es que soy yo. Eres arrocero. Sí, eres arrocero. Eh, no, no sé. Siguiente palabra. A ver, pasamos la palabra. Cuando hay un alboroto. Toda esta gente aquí brincando. Esta gente brincando, una fiesta. Brumba. No, lo otro. Un alboroto, una cosa. Otro. Siguiente, siguiente palabra. Rápido, se acaba. Ay, se acabó el tiempo, ¿verdad? Ay, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Se acabó, seguimos jugando. Vamos, vamos. Esto, ¿qué es? Extra, extra. Esa es la siguiente. Siguiente. Siguiente palabra. Vamos, mi vida. Pero es que, ¿qué es eso? Dale la siguiente, tenemos otra. Listo, esta es la última. Cuando tienes que dar una, algo, cuando compres algo y te tienen que dar algo extra, mi vida. La ñapa. ¡Correcto! ¡Correcto, señor! Felicidades, abuelos. Con la ñapa y todo. Ocho palabras adivinadas, pero que se leen. Y que, por supuesto, miren, hemos finalizado este juego y tengo que darles las gracias por todo lo bonito que han hecho por este país porque siguen amándolo, sigues dejando Venezuela en alto, tú a tu país también y no has dejado tampoco a un lado las culturas de tu esposa. Deseo que sea un hogar donde crezca el amor, donde crezca la comprensión y sobre todo donde se siga fomentando la cultura tan bonita que tenemos los venezolanos por el mundo. Gracias, un placer. Gracias por acompañarnos. Esta es su casa y sí quiero que vuelvan, que vuelvan con el libro y que vuelvan con la primicia de una serie para una plataforma digital. ¿Qué les parece? Sí va a ser. Gracias. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.